Ha llegado el momento, vais a saber que es lo que tengo aquí escondido ¿Cuál es el secreto de lo que hay aquí? Antes de empezar con el vídeo, deciros que ahora con la llegada de los TOTS He decidido empezar a patrocinar una página de monedas Esta es Igbaus, muchos de vosotros la conoceréis Y si es así y queréis comprar monedas para FIFA 17 Pues la tenéis en primera línea de la descripción Con el código GANDIA10, vais a tener un descuento Que así las monedas van a ser mucho más ricas Página muy fiable, muy rápida y barata Muy buenas a todos, hoy os traigo al canal una curiosidad, un secreto No sé muy bien cómo llamarlo ¿Verdad? Son dos, son dos curiosidades y dos secretos, por así decirlo, ¿vale? Uno de ellos es lo que tengo ahí detrás, ¿vale? Que ya hace como dos semanas que está ahí de fondo Y muchos de vosotros, pues, queréis saber que leches, que carajos Hay ahí detrás Así que si os quedáis hasta el final del vídeo, podréis saber qué es lo que tengo Pues ahí detrás, escondido, que la verdad Va a ser la mascota del canal Hoy ya os digo, hoy va a ser un vídeo raro, ¿vale? Va a ser un vídeo de esos que dices ¿Qué estás haciendo con tu vida, Gandía? O no, no lo sé, a ver El otro día me puse a jugar FIFA Mobile, me puse a jugar un poquito de mal ataque para subir ahí las divisiones Y mirad lo que me pasó, ¿vale? Os lo pongo aquí Esto a mí nunca me había pasado No sé si alguno de vosotros sí, pero bueno Yo con el poquito tiempo que iba jugando FIFA Mobile Un mes más o menos Nunca me había pasado esto Y me quedé en plan, ¿esto qué es? El campo totalmente, completamente negro Se veía fatal Y aún así metía goles, ¿vale? O sea, aún así metía goles con Gabriel Jesús Es que la calidad no se pierde nunca Y dije, voy a grabarlo en un momento Y algún día lo enseñan mis suscriptores Y no sé esto por qué sería Se rayaría el juego, sería algún tipo de bug Pero no sé, no me ha vuelto a pasar Tengo que decir que no me ha vuelto a pasar Pero no sé, de verdad que los goles los seguiré metiendo Así que quiero que me dices en los comentarios No sé si sabéis qué es esto Si alguna vez os ha pasado a vosotros Ok, porque la verdad que es muy raro, ¿vale? Es muy raro También deciros que la liga Podéis seguir uniéndoos a la liga Que mirad, aquí podéis ver como A ver si carga Venga va, por favor, carga Que cargues, por favor, FIFA Mobile Dice por aquí Toni Qué grande Manel Navarro y su gallo Que representaba a España Pues le salió un gallo increíble Y bueno, y eso Ahora mismo somos 28 personas de 32 Así que hay plazas libres en la liga Si queréis uniros Mañana voy a aceptar A por lo menos 3 personitas Así que si os queréis unir Pues estáis a tiempo Enviad solicitud Que por cierto Aquí hay un montón de solicitudes Mirad toda la gente Que quiere unirse a la liga Es imposible que acepte A todos Así que entenderme Haré una segunda liga, ¿vale? La haré La tengo en mente Lo que pasa es que Se me junta todo Y no tengo tiempo La liga se llama Gandía 10 Oficial Todo en mayúsculas Y mañana aceptaré a unos cuantos, ¿vale? Y por cierto Para los que queréis Que os abren las recompensas Pues podéis enviarme las cuentas Lo que pasa es que Si sois campeón de FIFA Pues muchísimo mejor, ¿vale? Pues así son mejores sobres Vais a tener el correo En la descripción también Si queréis enviármelas Pero de momento Ya tengo bastantes cuentas Para hacer un vídeo Abriendo las recompensas De suscriptores No obstante Si eres campeón de FIFA Pues enviamela Que estás segurísimo Que la abro Ahora Vamos a por el segundo Secreto Que os tengo que contar hoy Como ya sabéis Antes os he dicho Que tengo ahí La mascota del canal, ¿vale? La que va a ser La mascota del canal Pero la semana pasada En el directo que hicimos En el cual llegamos A los de mis suscriptores Pues os dije Que podíais utilizar Un hashtag Que era Gandía Fantasma Para decirme Cuáles eran las cosas Que creíais Que era lo que había ahí Así que vamos a leer Unas cuantas Bueno, todas las que hay Que no son muchas Y... Y vamos a ver Que eso se os ha ocurrido El primero que participó Fue Adrián ¿Vale? Que dice Me parece que es una silla gaming Con una pelota encima Pues no sé Después se elimine y dice Fijo que estamos Moncho Debajo de la sábana blanca Bueno Moncho... Moncho Que hay Después Haycentrol Dice que hay una silla La verdad que es muy complicado Que hay una silla Agus dice Tu muñeca Tu muñeca O no sé ¿Quién sabe? Lo que realmente hay Y si os fijáis bien El negro del WhatsApp Espero que no Un maniquí con una carasa Un maniquí Ojo Puede ser que sea un maniquí ¿Quién sabe? Y Rafael Nos dice aquí Varias expectativas Pienso que hay una jaula Con un pájaro ¿Cómo voy a poner ahí Un pájaro que se muere? No puede respirar No puede Así que chicos Ha llegado el momento Vais a saber Que es lo que tengo Aquí escondido ¿Cuál es el secreto? De lo que hay aquí Pero Pero no va a ser aquí Lo siento No va a ser aquí Tenéis en la descripción Mi link Para ir A mi Instagram ¿Vale? Voy a subir ahora mismo Una foto Con lo que hay ahí detrás ¿Vale? Voy a subir una foto Con lo que hay ahí detrás Y en mi Instagram La vais a tener De paso Pues ya me seguís por ahí Que me seguís muy pocos O sea Somos 11.000 en el canal Y solo me seguís No me seguís ni mil personas En Instagram ¿Vale? Y subo fotos Pues que intento salir guapo ¿Vale? Así que Seguidme por Instagram Lo pido por favor Y de paso Pues veis aquí Lo que hay ahí detrás Y ahora sí que sí chicos Voy a ir dejando el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Ha sido pues un vídeo Un poco raro ¿Vale? Es un poco raro Con cosas varias Y nada más Yo me despido aquí Nos vemos próximamente En el canal Mañana Nuevo vídeo de FIFA Mobile Mañana Nuevo vídeo de FIFA Mobile Y sí que voy a jugar ¿Vale? Van a ser Lo veréis Lo veréis Lo que va a ser mañana El vídeo de FIFA Mobile Os espero ahora En mi Instagram ¿Vale? Venga Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!